La variante brasileña del coronavirus, denominada P1, es poco conocida, pero ha despertado alarmas en el mundo porque es más contagiosa. Fue detectada en diciembre pasado en la ciudad de Manaus, la capital del estado de Amazonas, pero fue identificada como una nueva variante en enero en Japón, cuando llegaron personas infectadas de esa región brasileña. Es una variante preocupante además porque tiene una capacidad de transmisión muy grande. La carga del virus que cada persona lleva de la variante es mucho mayor, y con eso una persona logra infectar a más personas. Entonces, sin duda, la variante P1 es más transmisible, es indiscutible. La variante ya fue detectada también en varios países de América del Sur, como Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú y Venezuela. También llegó a Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia. La P1 tiene numerosas variaciones en la proteína Spike, a través de la cual el virus ingresa de manera más eficiente a las células para infectarlas. Posee una mutación que demanda más anticuerpos para resistir al virus, pero ningún estudio ha concluido que sea más letal. Expertos atribuyen la escalada de muertes en Brasil en las últimas semanas al colapso en los hospitales, ante un aumento de contagios y a que la población ha relajado las medidas de prevención. Varios países han suspendido vuelos con el gigante sudamericano, epicentro de la pandemia. A pesar de que no tenemos certeza de que sea más letal, mi perspectiva es que es más letal. Estamos perdiendo más brasileños a causa de la variante que está circulando en nuestra población. Entonces, claro, si yo fuese jefe de Estado de otro país, yo haría todo por evitar que esta variante entrara a mi país y se diseminara. La variante se propagó por casi todo el país, aunque faltan datos para medir en qué porcentaje influye en los contagios en cada región. La circulación descontrolada del virus ha dado lugar a nuevas mutaciones, como la P2, que circula en Río de Janeiro, o la P4, detectada en Belo Horizonte. Para detenerlas, los expertos recomiendan tener dosis suficientes para la vacunación en masa y un confinamiento al mismo tiempo, como Inglaterra o Israel. Estudios preliminares demostraron que la vacuna china CoronaVac, la más usada en Brasil, es eficaz ante la P1, al igual que la de Pfizer y la de AstraZeneca.